bueno amigos en este vídeo pues lo estáis viendo en el título no un especial de 18 suscriptores cada vez somos más gracias y bueno genero disculpas porque no he subido nada bueno las vacaciones están muy buenas viajé a perú y bueno por ahí no bueno en este especial que es lo que quiero hacer no voy a contestar sus preguntas pero además de que no hace vídeos de gameplay bueno no sé podría ser no bueno no tengo más preguntas así que nada amigos nos vemos hola amigos de youtube interrumpo este especial de mierda para avisarles que 18 es un número parecido al 19 que son los números me